Carnavaldevoron.com está de vuelta. Volvemos para repasar la actualidad de nuestras fiestas. Toda la información, nombres de agrupaciones, opiniones, entrevistas y eventos. Estamos a disposición de la comunidad carnavalera. Aceptamos vuestras propuestas y colaboraciones. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram y Twitter y dadle a mi gusta a nuestra página de Facebook. El equipo de carnavaldevoron.com ¡Gracias!